La posteridad no es algo que me interese, me gusta el día a día, no el programa de María Teresa Campos, el vivir al día. Me veo haciendo parkour hasta la muerte y después de la muerte. No lo recuerdo, dos meses. Hace un par de semanas, o tres, hace ya. Un mes y 28 días. Bueno, los martes. Es que tengo inglés. Yo creo que la sociedad en el fondo nos quiere. Alguna vez he oído decir que somos unos locos, pero de vez en cuando la sociedad no sabe lo que está diciendo. En la oficina, por ejemplo, mucha gente no lo ve bien cuando llegas con la ropa del parkour. Pero vamos, va un poco con el espíritu del parkour. Que te da igual. Que en un momento dado necesitas ir al baño, pues vas como subiéndote por las paredes. Porque este desayuno matutino te ha dado toda la energía que necesitas. Yo les diría que ellos son más tontos. El parkour está muy bien. Es muy sano y aparte es muy difícil. El parkour es muy difícil como para tomarse la broma. Galletas, carne, hidratos de carbono, pan integral, pan normal, chapata, canteal, redondo grande, bollos así más pequeños, pan de viena, pan bimbo, pan bimbo sin corteza. La corteza, la miga, la miga, la miga luego la puedes mojar, la puedes tomar tal cual. Un vaso grande de leche, luego uno más pequeño de agua. Algún refresco, luego un montón de cereales. Todo eso te lo toman. Legumbre, fruta, incluso también a veces no hacen nada la noche anterior y te echas un poco sal, sal. Vaya, yo estaba en serio.